Música Les saludamos desde Canal UCR, este canal que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país Y tengo el placer de tener con nosotros al profesor universitario Pablo Villamichel Muchas gracias por la invitación, por tenernos acá, para conversar un poco sobre 2014, lo que vemos Y tenemos de regreso a don Felipe Calvo, quien nos hace el favor de compartir su visión multimodal De muchas cosas Muchas gracias Juan, pues aquí venimos a jugar de pitonizos, ¿verdad? Así es De decir más o menos por dónde va a estar el 2014 Muchas gracias Regresamos una vez que el canal nos permita hacerlo Música Continuamos amigas y amigos con estos académicos Y colegas míos, que me honra mucho que así sea Y don Pablo, usted ha venido escribiendo, haciendo investigaciones Y ha venido haciendo, formalizando visiones de toda la economía Y de ese arte de pitonizo que don Felipe citó ¿Cómo mira usted el arranque de este año? Y hasta se vale hablar del resto de la década Bueno, el 2014 creo que no es secreto para nadie Es un año pivotal, o sea, es un año de muchos cambios Y no solamente por el tema electoral Sino que es un año en el cual va a haber que tomar decisiones importantes Que hemos venido dejando atrás Y ojalá se logren tomar Hemos jugado de Pedrito de Lobo por mucho tiempo con el tema fiscal Y creo que ya no solamente las autoridades de gobierno Lo han clarificado con los documentos que han sacado recientemente Sino que además el engremio de economistas como que está de acuerdo En que algo tenemos que hacer Y eso se ha permeado en la parte política Y creo que eso va a ser un tema Por lo menos muy interesante analizar al final Cómo, cuál es la propuesta final que se va a tratar de negociar Y ver si esta vez podemos aprobar algo No todos estamos de acuerdo necesariamente Que es un tema de aumento de impuestos O de reducción de gastos Creo que hay una mezcla importante de las dos Y por el otro lado Creo que estamos en un periodo en el cual Ya desde hace, probablemente desde 2009 Lo que se ve es una tendencia hacia que la dinámica interna De la economía interna, de la absorción interna de la economía Se venga desacelerando Luego de la crisis El gobierno gastó más Lo cual permitió una reactivación interna Pero eso son como shocks O sea que logramos levantar la economía por un tiempo Pero ese efecto gradualmente se ve como se ha ido mermando Y nos pone en una situación bastante compleja De pensar qué hacemos ahora Porque ya no podemos volver a hacer el mismo ejercicio De aumentar el gasto para mejorar el desempeño de la economía Y por último Que es un tema que en temas de escribir Es lo que he estado un poco hablando más Que es sobre estas características muy particulares de Costa Rica Que usted debe conocer muy bien Sobre qué es bimoneda Y las restricciones que eso pone En el desempeño que puede tener la política monetaria Y política fiscal A largo plazo eso nos Al Banco Central le dificulta Poder actuar en todo su Con todas las ganas que le gustaría Porque tienen efecto Sobre las posiciones de crédito Que tiene la gente de dólares o colones Que podemos hablar un poco más en detalle A dónde veo yo El problema ahí Pero es algo que no hemos resuelto tampoco Yo creo que es un año Donde ojalá podamos resolver Esos dos temas fundamentales Que permiten que todo el resto de la política Y el desempeño económico Puedan llevarse a cabo más eficientemente Claro y en este tema de bimoneda Decía don Klaus Smith-Hebel Que fue el economista principal de la OSD Mi profesor Y conoce muy bien a Costa Rica Y la quiere mucho Por razones que no vienen al caso Habla un poco de que En el esquema de metas de inflación Este sería el primer país bimonetario O por lo menos tan claramente bimonetario Que estaría enfrentado a ese reto Que debo confesar que fue una sorpresa para mí El viajar desde el marzo De inflación de 6.3 Hasta lo que quedó al cierre del año pasado Me refiero naturalmente a 2013 Digamos que significa que mi olfato Para pitonizar es muy limitado Pero cuando usted hablaba don Pablo Del motor interno Que está disminuyendo Y que usted no ve de donde le salga El combustible para que siga Don Felipe Además de todas las características universitarias Que tiene Es un empresario Hasta donde yo entiendo muy exitoso Y una de las partes del éxito de don Felipe Tiene que ver un poco con el sector externo Y entonces Me sospecho que Que por sus negocios Él sabe cosas que nosotros los académicos no sabemos Vea, el año pasado yo A estas alturas yo le dije Que el año 2013 iba a ser un año bueno O sea Uno coge las proyecciones La principal proyección Y el principal riesgo Que tiene este país Es el petróleo Si el petróleo está bien Vamos bien Segundo elemento Que la economía gringa esté bien Si la economía gringa Perdón De Estados Unidos Camina Bonito Nosotros vamos montados Ejemplo El año pasado Póngale Para este año Creo que el Banco Central Tiene proyectado un crecimiento De 3.5 Por allá ¿Verdad? En Estados Unidos Están proyectando Un crecimiento De 3.7 Si Estados Unidos crece Un 3.7 Va a llegar a un 4% Como está la situación Nosotros Vamos a crecer Más ¿Por qué? Porque el motor Esta economía es muy chiquitilla Esto es un pueblo Pero es una cosita chiquitica Y entonces La parte interna No es tan vital Sino la parte externa Lo que sucede afuera Es lo que nos determina Si crecemos O no crecemos A veces Digamos Ahí en el Banco Central Le sale bien El volado ahí Que le salió bien La política económica Pues le sale bien Si arriba Si fuera del país Está bien Para el próximo año Digamos Yo creo que va a haber Un buen crecimiento Para este año 2014 Más bien Ah bueno Perdón Si es que esto Lo estamos grabando A finales del 2013 Bueno El 2014 Si Perdón Este año Es que estamos comenzando El año El Para el próximo año Lo que tenemos adelante Vamos a tener Un buen crecimiento Primero El El que venga A manejar el país Va a estar montado Perdónen la expresión ¿Por qué? Porque este gobierno Está dejando financiadas Un montón de obras Que no se han hecho Por razones Que se pueden discutir En otro lado Hay mucho proyecto Ya financiado O el ELICE Acaba de financiar Un proyecto Para Para Generación Geotérmica De 550 millones Ya prácticamente Se ha cerrado El negocio Para hacer La carretera Limón De Otros Que son Otros 500 millones De pesos Estaba Ya Prácticamente Si estaba financiado Para una compañía Extranjera Puede financiar La misma fuente Puede financiar La carretera A un Figuecomiso Para hacer La carretera A San Ramón Hay Muchos proyectos Ya listos Es cuestión De que La gente Escoja Apropiadamente Quien nos va a gobernar Para que haga esas cosas Eso es importante Porque Si vienen a manejar Esto con las patas Y a tratar De 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 intervenir En cosas Que no debe ser Se pasean En olla Leche Con eso ¿Verdad? Entonces El 2014 Es un año Bueno Vamos a tener Nuevo gobierno Nuevos gobernantes La gente Va a quitarse El 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 jueguito Este Como Como Que es como Un Como un fútbol De estar Criticando al presidente La pobre Doña Laura La tienen así Crucificada Y eso No ha hecho Tan mal papel Yo creo que Ha sido un poco Más de De Afición Nacional De volarle A la pobre Señora Creo que ya Deberíamos Ser un poquito Más justos Y valorarla Más Porque realmente El país Desde el punto De vista económico Ha caminado Bien ¿Cierto? Ha caminado Bien Entonces Que han metido Las patas En cositas De proyectos Y cosas Que no han hecho bien Pero La señora Sacó Al país Bien En algún sentido Don Felipe Dentro de eso Y yo lo estaba Invitando un poco A que me A que me A que mirara un poco Digamos el ámbito De la propia relación Con sus Compradores De insumos Y otras cosas Un poco Como siente Como siente Esa parte Ok Vea Los Yo hago negocios En Centroamérica Lo que pasa Es que La estructura De esta economía Ha cambiado mucho Ya uno No hace los negocios En Centroamérica Sino que hace Los negocios Con los dueños De las compañías Costarricenses Los accionistas Que están En Colombia Para decirle algo Este país Ya sea Colonizado Ya este país Colombizado Colombizado Si verdad Las tendencias Nicaragua Está subiendo Un poquito Está mejorando En el año pasado Fue el crecimiento Más alto De todo Centroamérica Fue el crecimiento Más alto Lo que pasa Es que es un crecimiento Muy alto Uno puede decir Desde muy abajo Desde muy abajo Cualquier cosa Que suba Cuando no hay nada Es un crecimiento Muy alto Pero se está moviendo Y eso elimina Un poco La presión Que tenemos De migración De Nicaragua Hacia acá Eso Nos ayudaría Si mejora Lo que si Debe hacer El próximo gobierno Es Mejorar Las relaciones Con Nicaragua Ya esta Majadería De estar peleados Ya hay que pararlo Ya eso es Eso es Un juego De 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 chiquillos No puede ser Eso es imposible Vean Nicaragua Nosotros exportamos Más de 550 millones Al año 550 millones De dólares A Nicaragua Es nuestro socio Comercial Más Es un socio Comercial Importante Entonces Ahora Anda uno Incómodo Si uno va A Managua Hacer un negocio Se siente Incómodo Mis amigos Pan a Managua Prefieren ir En Buceta Que llevar El carro Porque ha sido Tanta La histeria Que se ha creado Que mejor Uno Va y alquila Un carrito Allá No anda Con placa Costalizante En Nicaragua Eso no debe ser Esas cosas Hay que pararlas El próximo gobierno Tiene que entrar En buenas relaciones A como sea A como sea Mejorar esto Cierto que ya se arregló La parte legal Y toda esa cosa Pero vea Es un socio Comercial Y es un socio Comercial Que está aumentando Su producción La producción Básica De Nicaragua Sorgo Maíz Ajonjolí Arroz Frijoles Café Un poquito Caña Eso es Básico Flor de caña Sí Esos son Son productos Y son productos Que están creciendo Hasta se están comenzando Otra vez Las algodoneras De Nicaragua ¿Verdad? Entonces Eso hay que aprovecharlo Yo creo que nosotros Podríamos Vender El doble De lo que se vende Son 500 millones De pesos más Y eso Va a generar Más empleo En Costa Rica A Honduras Tenemos poca 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 En Guatemala Sí tenemos Bastante negocios En República Dominicana Es un país Que se puede aprovechar Más Ninguno de estos países Presenta Un esquema De crisis En general Buen punto Ninguno de los países De Centroamérica Ni República Dominicana Que es otro socio Comercial Trinidad y Tobago Que es otro socio Comercial Jamaica No importa Esos son los socios Comerciales nuestros Centroamérica El Caribe Panamá Está mejorando Un poquito La demanda De Panamá No es muy alta Pero tenemos Que una venta Como de 250 millones De dólares Al año Que los podemos Duplicar El país Tiene que planificar A duplicar Negocios En países cercanos Para que nuestras Empresas Sean más sólidas Sea más sólidas Y puedan Este Ya no hablar De pymes Para vender Cositas Ahí en el mercado Central No Hablamos de pymes O en desarrollo De empresas Que van a vender En toda Centroamérica En República Dominicana Puerto Rico Panamá Y con ese mensaje Vamos a invitar Al canal A que nos invite A regresar Una vez que Lo Determine Continuamos Amigas y amigos Conversando Con Don Felipe Calvo Y Don Pablo Villa Michel Don Pablo Pero usted Digamos En la parte De De las proyecciones Y los análisis Que ha venido haciendo Digamos Los motores Los tres motores Digamos Globales Grandes Como los mira Y me refiero A NAFTA Donde Estados Unidos Por supuesto Es el hermano mayor De Canadá Y México En ese En ese marco De la Unión Europea Con Con sus Características Y no voy a decir Cuáles son Porque si no Entonces Y Y tenemos También Un poco El mercado Asiático Digamos Que es Todavía Incipiente En algún sentido Comparado con Los otros dos Pero creciente Como mira usted La circunstancia global Yo creo que Lo más importante Es entrarse en Estados Unidos Don Felipe Mencionaba que Para nosotros Lo importante Es Estados Unidos Si bien se ha diversificado Nuestras exportaciones Y nuestras relaciones Económicas Creo que todavía No son tan relevantes Como para Perder un poco De tiempo En 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 Europa Y Asia Que al final Están haciendo una cosa Muy parecida a Estados Unidos Y que me permite Un poco Precisar El tema De Esa demanda externa Porque hablé un poco Sobre la parte interna De esa demanda externa Cómo Cómo se ve Entonces Tenemos que cuidarnos Como país De no resfriarnos De De lo que están haciendo Las economías desarrolladas Que es A todas luces Imprimir dinero En exceso Esa ha sido La política Que han tenido Para sustentar Su sistema financiero Y tratar De empujar Su economía Eso lleva A una política Monetaria O cambiaria En alguna medida Expansiva Pero para Para la demanda interna De ellos Este Producida también Internamente Eso que quiere decir Que en la medida Que crezca la economía De Estados Unidos Vamos a ver también Que lo que está creciendo Es la producción interna De Estados Unidos Para consumo interno Ellos lo que están Tratando de hacer Con esa política Cambiaria Monetaria Al final Es encarecer Las importaciones Lo que quieren más bien Es que exportar más Este Y eso nos afecta Directamente Entonces Hay que calificar Un poco el tema Del crecimiento De Estados Unidos Que concuerdo Que va a estar mejor Que este año Y este No No excesivamente mejor Pero una situación Donde ya uno empieza A ver como Como la tranquilidad Que tal vez la duda Que muchos tenían De cuándo iba a empezar A realmente A mejorar Se clarifica Eso yo creo Estamos claros Pero eso Cómo nos va a afectar A nosotros Y lo que vemos Es que el crecimiento De las importaciones De Estados Unidos Estamos en Estados Unidos Las importaciones O las exportaciones De todos Que tratamos de vender De Estados Unidos Están cayendo A tasas muy muy bajas Que es parte Del resultado Que ellos están buscando Con su política Monetaria Y eso nos va a afectar Eso lo que hace Es que Desalinea un poco El argumento De que si crece Mucho Estados Unidos Necesariamente Nuestras exportaciones Van a ser muy importantes Yo creo que Que si bien En Estados Unidos Va a crecer Nuestras exportaciones Van a ser Un poco más Un poquito más Más ralas En alguna medida Especialmente Cuando uno agarra Y trata Y yo soy De esos economistas Que desgraciadamente Estamos comprometidos De separar Lo que vemos En la economía moderna De la economía vieja De Costa Rica Hay dos Costa Rica Una que está creciendo rápido Que ojalá estar uno En el lado moderno De la economía Son las francas Empresas que exportan Directamente a Estados Unidos Y la parte local Y la parte local Que se dedica Más bien Al mercado interno Y que lo que estamos Asumiendo Como política Económica En el país Es como un Trickle down Efect No a lo No a lo A lo norteamericano Sino de que lo que pasa En zona franca De alguna forma Va a hacer un trickle down En el resto de la economía Y eso no se ha visto tanto O sea No es que sea negativo Pero el efecto No ha sido tan positivo Esa dicotomía Hace que por un lado Veamos crecimientos Yo veo crecimientos Uno ve el crecimiento De la economía El año pasado De zona franca A niveles muy altos Especialmente al final del año Mientras que el crecimiento Si uno le quita A zona franca A niveles muy lentos Y probablemente Todavía está acelerándose Este Esa Esa falta De De Homogeneidad En la economía Hace entonces Que uno tenga que hablar Como de dos economías Entonces yo veo La parte externa O sea Ese sector Dedicado a la exportación Bien Realmente Con los esfuerzos Que se están haciendo Como decía Felipe Para Centroamérica Porque ahora Nuestro mercado Cambia un poco Si no puedo exportarle Tanto a Estados Unidos Tengo que Ojalá poder exportar a Colombia Es una Suramérica Ver como podemos aumentar Nuestra participación De mercado ahí Pero ¿Cómo se llama? Pero Nuestro motor Como tal Ya no Ya no tiene Ya no está en la misma marcha Como decir Ya no es uno a uno El efecto Como lo veíamos antes Y digamos En los otros temas Como Inflación Como De alguna manera Estamos sentados En una En una bomba La silla Fiscal En la que estamos sentados Es grave Pero Afortunadamente El año pasado Y el año antepasado Don Edgar Ayales Compañero de Don Felipe Por cierto Tuvo mucho éxito En vender Papelitos A largo plazo Costa Rica Nunca había colocado A 30 años Papelitos de deuda Pero eso Es Tapar un portillo No es resolver un problema Tal vez Hay un Don Felipe hablaba Sobre el riesgo Que es el precio De petróleo Que pareciera Que ahorita Está bastante Taimado No pareciera Ser un problema Al borde De la explosión El otro riesgo Que yo si veo En Costa Rica Que tal vez No están de corto plazo Nos los han ido Empujando Para adelante Es El de las subidas De tasas de interés En dólares En Estados Unidos Que Eso que significa Cuando a Estados Unidos Le va a ir muy bien O sea Cuando empiece a crecer mucho La política monetaria De Estados Unidos Va a tener que regresarse De lo que está haciendo Entonces va a tender A subir las tasas de interés Un país que depende De alguna forma De su sistema financiero De esas tasas de interés Este Pone un riesgo O sea Es como cuando le dicen Me está amenazando No es una amenaza Es un hecho Quizás sabemos Que en algún momento Estas van a tener que subir No sabemos cuándo Será 2014 Quién sabe Y ese es un tema Que el Banco Central Ha estado bastante preocupado Viendo a ver Cómo manejar eso Que tiene que ver Un poco con el tema De la moneda Que eso les preocupa Es preocupante Por el tema De la moneda Y el otro Que está En el En el Tintero Que es Ahora La inflación Terminó el año A niveles récord De bajos O sea Yo creo que no En mi historia Nunca En mi vida No había sabido De inflaciones tan bajas Mientras tuviera conciencia No sé No a principios De los 70 Por ahí Pero ya ahí no cuenta Este El Tenemos Una situación muy rara Que es ahora El Banco Central Con inflación Tal vez muy baja Que eso Cómo se maneja Porque van a haber presiones Para que suelte Un poquito amarras O es el momento Para que el Banco Central Decida bajar Las metas De inflación Lo que si bien es cierto Es que pese a que Es una inflación baja Hemos tenido inflación Más alta Que el resto De nuestros Socios comerciales Y además De nuestros competidores Comerciales Los que tratan De venderle A los otros países Bueno Pero perdón En Centroamérica Para volver un poco Al marco De lo que decía Felipe Solamente Salvador Tiene una Inflación Notablemente Más baja Es decir La inflación De El Salvador Es 1,5% De manera que Contra eso No se puede competir Pero Contra todos los demás Es igual O más baja Que todos los demás Pero eso es problema En el corto plazo Si uno se va para atrás Y ve el tipo De cambio real Ya sea medido Por Itzer Que es una forma O medido entre Precios de transables Y no transables Que básicamente Dice Que tan caro Lo local Contra lo externo Desde hace Desde 15 años Estamos viendo Que estaba Nos estamos encareciendo mucho En este momento Costa Rica es un país caro No solamente para la inversión De afuera Sino para los que vivimos acá Es un país Que se ha vuelto caro En este país caro Como el minuto y medio Que nos queda Cerrarías el programa Felipe Como hacer que este país Sea barato Que bonito Bonito Lo jodido es que nosotros Ganamos en colones Y gastamos como si Estuviéramos en dólares Usted hace la relación Por ejemplo Yo les traje A mi familia Unos sartenes De esos que no se pegan Me costaron 60 dólares Aquí vale 90 mil pesos O sea la relación Es como de De uno a cien Una cosa así Por cada dólar De allá Aquí pagamos Cien pesos O no mil pesos Sí Porque si no El doble Entonces Hay una distorsión Muy grande La distorsión ¿Sabe qué lo hace? El tipo de economía Que tenemos Que es una economía De monopolios Duopolios Y son gente Cuando usted Lo más rico Es manejar una empresa Que es de monopolio Porque usted Hace lo que le dé La gana Con los precios Cuando hay un monopolio Usted fija el precio A su manera No bajo un mercado Y aquí hay monopolio Para hablar así Cosas básicas Cuando uno se levanta En la mañana Se hace la barba Con una marca De navajilla Gillette Para decirle Sí Todos lo sabemos Es una barbaridad Una Gillette Vale 700 pesos Y ni cortan Ya Vea el hombre Está muy caro Y Juan tampoco Entonces Ese tipo de cosas Este tipo de economía Tiene que Tiene que haber Cierta intervención Para que Estos Oligopolios O monopolios Bajen sus precios No puede ser Es imposible Usted va A pequeño mundo Y encuentra Las mismas Calidades Del producto Baratísimas Con este pequeño mundo Invitaremos A las amigas Amigos A que la semana Entrante En los mismos Tiempos Y circunstancias Nos acompañen Y a ustedes Les decimos Muchas gracias Y que continúe Las mejores Aspectos Del 2014 Para las amigas Amigos Muy amables Muchas gracias Aspectos 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 Gracias por ver el video.